Voy a hablar con ella y seriamente, que sepa la gente también, que no lo sepamos, nosotros también que lo sepan. O sea, lo declararía en el mundo entero. Entonces, si eso se va a dar, que se dé formalmente, una cosa, una cosa es que voy a poder, si eso llega a pasar, porque yo no me estoy haciendo ilusiones. Ajá, te estás haciendo. No, te estás diciendo, no te estás diciendo. No, me estoy haciendo ilusiones. Sí, te estás haciendo. Me estoy haciendo ilusiones y hay que pararse firme, pues, porque ya. Porque si no funciona. Que si no, bueno, que no funciona y, bueno, todos lo podemos equivocar, pero uno nunca sabe si a intentar lo puede fracasar. Puede ser que ahí sea o puede ser que no sea. Claro, claro. Pero si no, no me quiero quedar con la duda. Es como el salto que hice, ahí en el volado ese. Dije yo, si no lo... No, hombre, ahí en el cerco, vos. Ah. ¿Traumada que tiene, Iván? Sí, traumada. Dije yo, si no lo intento ahora, no voy a saber qué puede pasar el día de mañana. Y no se me tiró. Entonces, eso es de siempre todas las cosas. Y digo yo, desde que a veces que me pasó en Ecuador, digo yo, desde entonces, esas cosas. Digo, si no lo intento, no sabré lo que voy a pasar. Lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Y si no lo intentaste, también sabré lo que no pasa. Ajá, mirale. Aquí te viva. No, ahí salió a ver la... Jajajaja. 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 Entonces, vaya. Jajajaja. Jajajaja. Sí, supimos. Le sirvió la pasada a la nadie. Lo pagó. Ey, lo pagó. Supimos. La invitó, la invitó, la invitó. La invitó a la invitación. Entonces, este, voy a tomar el camino, voy a tomar el camino de... Los lunes dice que se desahoga. Jajajaja. Igual que hoy. Jajaja. Pues sí, ajá. Voy a tratar de... Voy a intentar de intentar. No le estoy diciendo a que sí se va a poner, pero porque... O sea, vos vas a hacer lo que te corresponde. No sé, voy a tomar una decisión yo solo. Pero es una decisión ya de tres familias, ¿me entiendes? No, la decisión es de ella, no es de familia ni nada. No te despajas. Es de ella. Meramente de ella. El chumbrero no habla a la niña todavía. Jajajaja. Porque si la niña hablara rápido y te dirá... No. X. Papá. 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 Quédate cuadra. Papá. Que uno te diga la realidad. Oye, estas niñas. Ah, pues sí, pues sí, pues sí. A ver si le dice tu atada. Entonces... El nombre. Entonces voy a ver si les voy a venir a decir a todos ustedes. Si se pudo. Vaya. Yo digo que la niña le va a decir a la mamá, júgale cuando llegue. Otra de las cosas es de que... Es que eso me queda así quizás. Aguitado también? No, no aguitado. Pensativo? A veces yo me siento como que decepcionado. Esprimido. No, no! No, no! No, no! apagado como que ya no valen nada por eso que no quisiste ir a cancún porque vos sentís que ibas a ir a hacer lo mismo de españa no vale la pena ir y andar así como anda ahorita si vale la pena pero a veces o sea no es la pena ir y vos ahí y aquí estaba yo y me dijo usted en españa y yo me quedé y pensé y dije yo y hablo entonces vos estás igual que la nayeli porque sabe por qué porque porque en lugar de decir viene un nuevo viaje aquí este es mi oportunidad de este momento y yo pensé y porque cuando yo me hablo seriamente yo me voy a ver loco y todo eso tener una auto reflexión aquel día con la con la ruleta estaba hablando sola pues ya yo hablé así de esta mente de esta mente así por dentro por dentro hablé y yo y volví a recalcarle a veces bajo pero cuando uno soluciona un problema sale a la luz o sea que si hay algo entonces que no te deja salir hay algo o sea pero la diferencia que vos sabes cuál es que es tu motivo vos lo sabes yo sé yo sé cuál es el motivo pero saliendo de eso yo siento que me voy a como que a liberar y será que tiene que ver con eso que tienes algo reprimido por dentro y que quieres decírselo a todo el mundo bueno estás exprimido para nada yo siento que hasta que saque eso yo siento que hasta que hasta que saque eso o sé la verdad o me de la madre o me de lo que tengo que hacer o solucioné siento que o te vas para otra vida te vas no siento que vas a sentir como respiro ajá como cuando te amo cuando te soplan el pinto de la rosa de Guadalupe vas a sentir tienen un pajarito recién nacido ajá en un nido y lo está alimentando y de repente va a volar por primera vez y va a ver la naturaleza yo siento que así después de Prolimita ajá y cuánto tiempo ibas con ese Prolimita diablo porque vos venías atacado atascado en esto ya más de un año siento yo cuando fui de España en noviembre del año pasado estamos hablando de diez meses nueve meses pero antes de España todavía ya venía malito ya venía ya venía así ajá y usted dijo desde que le dijeron la noticia que todos se dieron cuenta como que de ahí sí porque antes de ir a España la mona dijo estoy embarazada ajá ajá por eso pero el diablo también ya venía diez meses y desde los diez meses no ha podido salir de ahí y el diablo andaba ya en los diez cuando se enteró no antes de que nos fuéramos desde los diez meses no es que me haya me haya así me ha dado como que tratado de salir me ha super mantenido ¿cómo es? me ha mantenido me ha mantenido por ese problema pero no es como digamos por ejemplo aquí puedo estar ajá aquí podemos estar nosotros y a veces me siento como que pensando así pero a la hora de digamos el diablo fiel que ha tenido las intenciones de desahogarse conmigo porque me ha dicho un par de veces me ha dicho es que viejo yo necesito hablar con usted pero ya después cuando hay tiempo nunca me dice mire hablemos sí 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 como dos o tres veces me ha dicho es que viejo yo necesito una plática con usted no es que me lo dice por ejemplo ahorita que me vaya y después hablamos pero ya cuando ya después no me vuelve a decir el nada ahora le vamos a decir el nada el tiempo ajá yo sé de esa persona yo trato también de aguardar todo lo que sienta también o sea tu problema tu problema va ella el problema yo lo doy manejar salir del problema solo ay si me dices que no lo hacemos yo creo que yo creo que lo vamos a demostrar el lunes es domingo quiero decir ajá cabal cabal entonces yo eso a mí a veces no es muy bueno que vaya acumulando las cosas allí y no las saque fíjense que yo siento yo siento que dios nos ha dado la capacidad de afrontar nuestros propios problemas solo sin buscar la ayuda de nadie yo siento que sí porque yo recuerde que yo recuerde en mi vida que yo recuerde todo el proceso de mi vida mil 19 años yo nunca he contado mi problema a nadie a nadie por eso digo yo o sea no sé si hay personas que se sienten que hay personas que buscan un psicólogo para salir de su problema para entenderte un poco tal vez como una opinión cree que si hago esto esto me ayuda no ha caído todavía ahí pero ya 10 meses bastantito miguelito para que vaya pero le digo lo sé mantener y todo eso porque yo le digo digamos si es de llevar esto lo que o sea lo que yo siento así va por decirlo así que otra persona débil lo llevara yo yo creo que ahorita yo no estuviera deprimido otra persona otra persona estuviera como decaído ya estando aquí al canal ya estuviera como no sé pues ya quizás está perdido quizás pero lo he logrado quizás mantener un poco porque por también la responsabilidad en el trabajo otra de las cosas que por eso mismo yo también que al venir aquí siento yo de que tu mente tu mente borra el chip por un rato y te distraes a pesar de que el problema no ha fallado ejercicio no ha fallado nada nada de que me sentía más de la garganta le mandé un mensaje como a las 5 40 50 y dije yo voy a no voy a hacer ejercicio con la garganta entonces voy a ir a estar ahí en el pasto lo voy a hacer o sea asistir a las cosas estar ahí de que vean de que igual que esta angiva de que si quiere tal vez esté ahí igual que la jennifer va haciendo la paja pero o sea yo era cada quien el esfuerzo de cada quien de que digamos por ejemplo demostrarla si yo me hubiera quedado allá quizás todavía hubiera estado tirado allá todavía y pero no dije yo me voy a presentar y todo eso me fui a echar un baño rápido y me acosté un rato me bañé rápido me acosté traté quizás de dormir un ratito porque o sea siento de que ando bien débil y es raro pero aquí aquí estuve en la mañana y me fui a tirar todavía y era todo rato o sea vos sos una persona que no te das por vencido así nomás estoy tratando de que pase lo más el tiempo ok